Bueno, están haciendo lo que ustedes recién mencionaban, una mercantilización, un folclore pago, algo que en realidad no corresponde a una cultura como son las culturas milenarias de los pueblos indígenas, no solo en la quebrada de Mahuaca, sino también en la provincia de Jujuy. Con las chicas compartíamos la semana pasada dos cuestiones. Por un lado, lo que es el patrimonio intangible, que ya vamos a profundizar un poquito más. Y por el otro lado está el patrimonio tangible. Cuando vemos las imágenes, por ejemplo, en Cochinoca, de la iglesia de Santa Bárbara, del año 1600, una iglesia que se vino abajo por falta de mantenimiento. Y yo me imagino que lo mismo debe pasar con otros edificios, iglesias o no iglesias, en otros lugares, tanto de la quebrada como de la puna. Sí, digamos, Jujuy tiene una riqueza, digámoslo así entre comillas, una riqueza patrimonial muy grande. Es impresionante lo que tiene Jujuy, no solamente en historia, sino también en lo natural. En historia, en cultura, sino también en lo natural. Lamentablemente, las políticas del Estado jujeño y las de este gobierno actual no han sido las mejores para la conservación y la preservación de ese patrimonio. Solamente lo que hace el gobierno es propaganda, ¿no? Propaganda, por ejemplo, la iglesia de Cochinoca dice que ya están tratando el tema, que no van a hacer nada, obviamente, lo que pasa siempre. Es pura propaganda, nada más es decir que estamos en eso, pero en realidad nunca están en eso. Sacan una propaganda y después no sé a qué se dedica. La verdad es que siempre hemos visto instituciones desde hace muchos años referidas al patrimonio y la verdad es que yo no sé lo que hacen, no sé para qué le pagamos. Ahora, Gabriel, ¿cómo se trabaja en otras provincias similares a la nuestra, donde tal vez por geografía o por historia en sí misma podemos llegar a estar más o menos en los mismos niveles? ¿Cómo se protege tal patrimonio? ¿Qué es lo que no se está haciendo acá en Jujuy? Bueno, en otras provincias y en el mundo se trabaja de otra manera. Por supuesto, con gradientes. El patrimonio en general no solamente lo protegen los estados, sino también los particulares y también los entes comunitarios, como son las comunidades indígenas. Hay otros actores en la protección, preservación, la conservación del patrimonio. Lo que quieren hacer el estado provincial en Jujuy es cuidarlo, ser el cuidador absoluto a través de sus instituciones. Y eso no funciona. Ni funciona en Jujuy, ni funciona en el país, ni funciona en el mundo. En el mundo se manejan a través de otros entes, otras instituciones culturales, porque son aquellos que tienen, porque no solamente necesitan un presupuesto, necesitan funcionarios, el cuidado del patrimonio, sino también necesita el amor a la cultura. Que eso no lo tienen muchas veces los funcionarios, los funcionarios están ahí porque lo ponen, porque tienen un sueldo y por política. Ahora, Gabriel... Por amor a la cultura. Claro, Gabriel, cuando se declara Patrimonio de la Humanidad, yo recuerdo que entre las exigencias que tiene que cumplir un sitio que es declarado Patrimonio, están justamente algunas comisiones que deben trabajar en la conservación del mismo, para que siga rindiendo los parámetros que se necesitan para justamente que siga siendo Patrimonio de la Humanidad. Y entre ellos está, por ejemplo, las comisiones de sitio, integrada por, o que debían estar integradas entre ellos, como usted dice, con referentes de diferentes comunidades originarias. Entiendo que la provincia ha conseguido la declaración a través de la UNESCO de Patrimonio, pero nunca se ha podido avanzar en las comisiones o en la integración de estas comisiones como debió ser. Claro, la participación en las comisiones de sitio de la sociedad ha sido muy buena, pero volvemos a lo mismo. Es el Estado quien decide, quien quiere decidir, es el Estado también quien esconde. En el caso de las comisiones de sitio, hay gente muy interesante, digamos, personalidades que se destacaron en la sociedad en la quebrada de Mahuaca, participaron de las comisiones de sitio, pero allí no fueron acompañados, no son acompañados por el Estado, por los funcionarios, digamos, sus reclamos, sus denuncias, sus proposiciones, no son escuchadas. Y las comisiones de sitio terminan, digamos así, siendo nada, porque no hay un interés desde el Estado, no se les presta la debida atención, ni tampoco se atiende a sus proposiciones. Pero las comisiones de sitio solamente son uno de los errores, digamos, en esta conducción del sitio patrimonial quebrada de Mahuaca. También hay otros aspectos muy graves, como es el tema legal, no hay una adecuación de la ley del Estado de Derecho en Jujuy hacia la declaración que va de Mahuaca Patrimonio de la Humanidad, ni tampoco de los estados municipales. Ningún estado municipal tiene una ordenanza que rige el manejo del sitio patrimonial en cada municipio o comisión municipal. Empezando desde allí, ya estamos mal. Claro, lo escuchaba atentamente y usted hacía mención que el gobierno pretende ser el único. Y la verdad yo no me imagino un Antigal sin el pueblo originario. Claro, claro, digamos, bueno, el Estado hace unos años y ahora pretende ser, con respecto al cuidado del patrimonio, el reflejo del ego de un gobernante. Y no es así, digamos, el patrimonio, como al Estado, como a la población, como muchas cosas en la vida, en estas tierras, la debemos proteger entre todos. Y debemos proponer entre todos. Eso es la democracia. Y bueno, se ha transformado en otra cosa, en decir, todo es el yo, el yo, yo lo hago, yo lo digo, yo propongo y yo hago lo que quiero, digamos. Y esto no es, digamos, no es así con respecto al patrimonio, tampoco a la vida en general, a la democracia. Y al patrimonio intangible, mire usted lo que está diciendo. ¿Se acuerda que hace como dos semanas era la discusión si va a haber o no va a haber carnaval? En esos días leí un artículo muy interesante, pero muy muy interesante, de un gran autor jujeño, un hombre de la cultura, que es Adrián Temer. Y decía, carnaval hay, porque el carnaval sucede, el carnaval no necesita que un gobernante diga que hay carnaval, simplemente porque sucede, porque está centralmente arraigado en la cultura. Es así, coincido con ese autor. El carnaval, la cultura andina, la Pachamama, ya existe. Este o no esté un gobernante, este o no esté un Estado, siempre va a estar eso, porque está presente en la sociedad. Y no es un espectáculo. No es un espectáculo, claro. Y lo que quiere convertirlo, lo que hablábamos al principio, lo que quiere convertirlo o se está convirtiendo a partir del Estado provincial, es en un espectáculo y sobre todo en algo peor, todavía en un negocio. Lamentablemente, digamos, por ahora, la cultura local, la cultura de, por lo menos en la quebrada, se está manejando con aquellas ideas y actitudes comunitarias, ancestrales, tradicionales. No me quiero imaginar de aquí a unos años, impuesto por el Estado, querer cobrar todo, que eso es algo... Ya está pasando. Recordemos que a las comparsas les cobran hasta el aire que respiran, el metro cuadrado para el mojón y todo lo demás. Eso, desde que ingresó esta gestión de Gerardo Morales, se implementó. Claro, esa es la introducción del capitalismo, que quiere tirar abajo... Fines recaudatorios, me parece. Fines recaudatorios. Claro, las costumbres de reciprocidad, la costumbre de invitar al otro, eso sin mediar ningún dinero ni tampoco otro interés. Esas cosas, lamentablemente, ahí el Estado está muy errado, ¿no? Y los gobernantes, la verdad que parece que viven en otra provincia, en otro país, no en este lugar. Claro. Ahora, Gabriel, me pregunto si con ustedes, que son los que entienden también en estos temas para algo, se han preparado, se ha, no sé, reunido, los ha convocado en algún momento, por ejemplo, la titular de la Dirección Provincial de Patrimonio, hay una Secretaría de Cultura que tiene estas áreas específicas para ello, ¿hay contacto, no hay contacto? Como les decía, los funcionarios y cómo funciona el Estado en estos momentos es el reflejo de un gran gobernante que tiene un gran ego, ¿no?, que es el gobernador Morales. La Dirección de Patrimonio, les voy a dar un ejemplo, ¿recuerdan el hallazgo del perezoso en Nomahuac? Sí, sí, sí. Bueno, hice notas, me puse a disposición, traté de que esos restos se estudiaran, digamos, solicitando que esos restos se estudiaran aquí en San Salud del Jujuy o con los debidos científicos y luego lo volvieran a Nomahuaca para poder exhibirlos, para poder, este, para que lo vean, ¿no?, que esté ahí en algún lugar donde podemos trabajar entre todos y tener un lugar, un museo, Nomahuaca no tiene un museo, hay una especie de museo municipal muy chiquito, escondido, digamos, por todo lo que tiene Nomahuaca debería tener un gran museo, pero no lo tiene. Y bueno, por lo menos he visto, en experiencia personal, mucha apatía e indiferencia de la Dirección de Patrimonio, no especialmente de su titular. Entonces, eso es lo que sucede, eso es lo que sucede a los que quieren o queremos hacer algo, como que hay un rechazo, digamos, los funcionarios ven que uno les hace la competencia, los que quieren hacer algo y les hacen la competencia, cuando en el mundo, en las distintas provincias de Argentina, son los particulares los que ayudan a cuidar el patrimonio, en los que podemos ayudar de muchas maneras, digamos, los particulares no van a pedir ni dinero ni sueldo, algunos lo hacen a donores, ¿no? Hay muchos, no solamente en la ciudad, sino también en el campo, hay mucha gente que podría colaborar, pero bueno, los funcionarios no lo permiten, ¿no? Hacen maniobras y maniobras que la verdad es que uno no los entiende.